Buenas noches, así es un nuevo cuento del tío, esta vez en un departamento, sexto piso, acá en el calle Carlos Santúnez, casi con todo al lado de la comuna de Prodiencia. La residencia afectada y el afectado directo, el capitán en retiro de la Fuerza Aérea de Chile, Teodoro Montini Ulloa. Fue en realidad su asesora del hogar que durante esta tarde sufrió un nuevo cuento del tío, una estafa telefónica, la tuvieron retenida al teléfono alrededor de una hora. Le dijeron que eran de una empresa de cobranzas, que su patrón tenía unas deudas pendientes, por lo tanto tenían que retirar parte de sus pertenencias. Es por eso que en una primera ocasión llegan y retiran una caja fuerte con armamento, hablamos de una pistola, dos revólveres y nada menos que 65 mil dólares en efectivo. En una segunda ocasión regresan y retiran una maleta con joyas y especies que alcanza la cifra nada despreciable de 165 millones de pesos su avalúo. Incluso carabineros habla de que retiraron hasta electrodomésticos desde este lugar, una situación bastante extraña que solo habría perpetrado un solo sujeto, al menos de manera física en este domicilio de la calle Carlos Santúnez, acá en la comuna de Providencia. Pasemos a escuchar lo que nos dijo Carabineros respecto a este caso. Estos sujetos realizan una llamada amenazando que la víctima estaría, o posiblemente en una situación de embargo, necesitando varios antecedentes que estarían en el domicilio. Esta llamada afecta a la asesora del hogar, a quien también le sacan bastantes antecedentes que son utilizados en esta misma estafa. Al menos habrían dos involucrados tras esta nueva estafa telefónica que afectó, reiteramos, al capitán en retiro de la Fuerza Aérea, Teodoro Montini Ulloa. No se tiene el paradero de ellos, por supuesto, el OS9 de Carabineros está investigando para dar con sus paraderos en las próximas horas.